Este es el Farming of the Table, el departamento del tesoro, que estaba ponido en Washington DC. Mucho tesoro. Vamonos. Me meto a la fuerza del museo de cera en Washington DC. Me meto a la fuerza del museo de cera en Washington DC. Me meto a la fuerza. Estas ricas o no? Me meto a la fuerza del museo de cera en Argentina. Estas ricas. Estas ricas. esta fue la casa donde llevaron a abran lincoln de la época que leyeron el teatro aquí en el fort teatro that's where we are right now that's what we try to go through but we didn't have the time to do the tour that's the house the one in pink la casa donde abran lincoln estuvo después que leyeron el teatro en el teatro todo esta estructura hacia allá es parte del cine incluyendo con el estado con el parking y todo ellos han mantenido claro renovandolo they've been renovated y 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